Contanos quién se suma Noche al Dente hoy, lo voy a buscar. ¡Sinfer, que me vuelvo recontraloco! Una de las voces más aspiradas de nuestro país. Tiene tela para la cumbia, pero te canta cualquier género. Hoy se pone al dente el gran Rodrigo Tafani. ¡Guau, guau! ¡Guau qué tento! ¡Guau qué tento! ¡Bienvenido, Rodri! ¡Un aplauso, por favor! ¡Sí! ¡Qué noche de lujo, ¿no? Por favor, bienvenido, súmese acá al living. Mirá, Ángela, Rodrigo, Rodrigo, Ángela. Los presento por si no se conocen. Dos potencias se saludan, Dios mío. Van a ser Rodrigo y Ángela. Espero que sepan lo que filmaron. Viste que acá atrás se hacen firmar una cosa. Yo por las dudas no firmé. La letra chica dice que están obligados a cantar un tema con el conductor. Mirá. ¿Ah, sí? Ah, ok. Y otro que van a presentar, me equivoqué otra vez, que suena divino. Divino, que lo pueden escuchar en todas las plataformas, por supuesto. Pero, Rodri, querido, contame cómo llega esta colaboración que hicieron. Digo, ya se conocían. Bueno, ¿coincidieron el cantando? Acá me estoy tirando por la... Sí, no me vas a acordar de eso. Ah, ok, perfecto. En realidad yo le boicoteé el lugar, Ángela. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Pará, 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 diría el fantino. Bueno, explícame, Rodrigo. Es más, estábamos re peleados y nos amistamos acá. Contame qué pasó. No, eso fue en plena pandemia. Contá tu versión, a ver. Sí, arranca el cantando y, bueno, la estaba rompiendo. Sí. Estábamos en plena pandemia, COVID de por medio. Ella se contagia, se contagia a Brian también, la Ancelota, que eran parejas. Éramos pareja en el concurso. Y nos llama la producción a mí y a Rocío Quirós para suplantar a la pareja. Sí, entramos como suplentes. Estuvimos una gala, dos galas. Y me quisieron serruchar el lugar. No, tremendo. Qué feo. Y a la tercera... A la tercera gala pasó lo que no tenía que pasar. No, la producción... Es así. La producción nos dijo... Quédense en casa. No, vuelve. Bueno, dicen, bueno, qué bueno, ya está recuperada Ángela, Brian, vuelven al certamen, qué sé yo. Pero queremos preguntarle si quieren quedarse. Y automáticamente pasamos a hacer competencia. Sí, se quedaron. Así que decidimos competir con la número uno. Bueno, está bien. No, 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 no. Y ahora, escúchame, Rodri, hoy todo gira alrededor de nuestra bellísima invitada que nos deslumbra. Contame para vos, digo, cómo es grabar con una de las mejores voces de Latinoamérica, sin dudas, lo digo, pero convencidísimo, trabajando con ella. Para mí, se lo digo siempre, se lo he dicho las veces que hemos compartido escenario y lo digo, lo vuelvo a decir, o sea, para mí es la voz número uno femenina argentina. No pongo género, no pongo ni tropical ni no, es perfecta el cantar. Y nosotros, por ejemplo, con mi esposa que está presente, siempre, 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 no de ahora, de siempre, desde que hablaba, la escuchaba hablar del concurso, de pasión. Es una voz que cuando vos la escuchás no encontrás nada para corregir y cuando eso te sucede, primeramente lo que transmite, ¿no? Y después cuando sucede que vos escuchás una voz que no desafina, que no rompe, que no carraspea, decís, guau, acá hay algo. Y creo que se, a ver, si bien ella, todos los que hacemos música tropical tenemos un público. Pero cuando eso empieza a traspasar, cuando empezás a habitar programas como este, que son muy vistos, que quizás hay gente que no va a un boliche, pero que sí mira tele. Cuando sucedió lo del cantando, yo dije, este es el trampolín, como el quiebre, para que todo el mundo pueda conocerla. Porque yo sé que hay programas que no solamente son vistos en Argentina, sino en el mundo entero. Sí, por supuesto. Y justamente sucedió eso. Te quiero, amigo. ¿Qué sucedió eso? Gracias. Hermoso. Son tan lindos, bueno. Y qué hablar de Rodrigo Tapari, no. ¿Qué puedo decir yo? Qué hablar del disco Caminante. Para mí, Rodri, es mi amigo. Nos conocemos desde esa época que contaba hoy. Ustedes con tu mujer han sido, con Anto, han sido testigos de muchas cosas que me pasaron a mí. Y a veces, viste, como te digo, nosotros, él viaja mucho, él es muy exitoso, Rodrigo. La rompe toda. Y sobre todo es muy laburante, porque eso es importante en esto. El éxito te puede venir, pero vos también tenés que ser laburante, tenés que ponerle el pecho. Y Rodri es un gran cantante, es un gran artista. Así como él habla de la perfección, él es la perfección. Es que para mí, chicos, se juntaron dos, que son tremendos. Y yo, yo acá, que estoy con Tito, mi pareja estable. Ah, mirá. Hoy, Tito, hoy no me pidas mucho, hoy no me pidas mucho que hace fresco. Mirá, hoy vino vestido también como nosotros. Mirá, la trajeadito. La trajeadito. En un rato vamos... Vos sabés que todo el fin de semana me estuvo quemando la cabeza. El sábado estuvo a full. Tácate, tácate, tácate. Hacía un calor, estaba Tito, tácate, tácate, tácate. Y me pidió, me convenció, vamos a hacer la sección Tito Pregunta. Qué bueno. Es parecida a otra, me acabo de acordar. Bueno, yo les voy a pedir, porque soy muy caprichoso, que vayan a mi escenario, que yo me voy a sumar con ustedes a cantar, pero antes tengo un consejo para darle a nuestros televidentes. Así que, por favor, vayan por así. Están muy de negro los chicos, muy bien. Divertite y viví una experiencia sin igual. Ingresá a betson.bet.ar y descubrí por qué Betson es el sitio de apuestas online más divertido de Argentina. Atención, amigos cordobeses, que amo Córdoba, porque Betson ya está disponible en toda la provincia. Vas a poder jugar los mejores slots, casinos, en vivo, blackjack y si sos fanático de los deportes, tenés las mejores cuotas deportivas de todos los eventos del mundo. Además, duplican tu primer depósito hasta 100.000 pesos. Ya sabés, jugá responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Se viene un trío espectacular. Pa, yo la cago, pero digo, bueno, Ángela, pará. Es una malpensada, se me ríe. Ángela Leiva, Rodrigo Taparí, que está la esposa acá. Están todas las parejas. Yo estoy acá con Tito. No seas maleducada, Ángela. Por favor, un poco de respeto. Un trío cantante. Tríete. Yo se las arruino un poco. Vamos a cantar un tema hermoso de Marc Anthony, pero antes te voy a una pregunta. Por las noches, ¿está calambra los pies o las piernas? Porque llegó a la Argentina Artostrop Calambres. El 70% de los adultos mayores de 50 años sienten calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Artostrop Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un rico jugo y viene en sobrecitos de bolsillo que podés comprar de a uno. Para tus calambres, Artostrop Calambres, el rojo. Y para los que no pueden ingerir azúcar, Artostrop Calambres sin azúcar. El verde, ahora también en cajas de cuatro sobrecitos de venta en farmacias. En un ratito en vivo, en Noche al Dente, Ángela Levy y Rodrigo Tapari cantando aquí, en Noche al Dente en vivo. Me equivoqué otra vez, pero antes van el peaje de cantar con este pesado. Bueno, me iba a perder la oportunidad de disfrutar a los dos y que todos en casa también lo disfruten con este tema hermoso de Marc Anthony. ¿Qué? ¿Cómo dice Tommy? A ver en casa. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir. A ver si llega la lluvia para limpiar las heridas. A ver si solo una gota puede vencer la sequía. Y para qué llorar, para qué, si duele una pena, se olvida. Y para qué sufrir, para qué, si haces la vida, hay que vivirla. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir. A ver en casa, voy a reír, voy a bailar, vivir, 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 la, 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 la. Maravilloso, hermoso tenerlos acá. Qué lindo. Otra, piden, ¿saben qué? Tenemos otra, pero esto es como un juego de postas. Muy bien, han cumplido la misión aquí. Pueden pasar a la próxima etapa que es la banda de Ángela Leiva. Bailan para allá, se cruzan ahí, saludan en cámara, se preparan para bailar. La pareja número 15 de la noche, Ángela Leiva y Rodrigo Tapari. Tiempo de siembra. Claro, es como Lola Palusa, es un lente palusa. Este es el escenario menor, allá está el escenario Leiva, Leiva Joya justamente también. En cualquier momento vamos a hacer el escenario Farmacolor, porque sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura de larga duración. Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo, como siempre, la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor y peargol, 24K, repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Muy bien, ya se están preparando los últimos detalles. Mirá a Chesu Giebe cómo están ahí tan lindas. A pleno, que no se duerman. Sonrían que salen, ¿eh? Ya se viene, me equivoqué otra vez aquí en vivo con Ángela Leiva y Rodrigo Tapari, pero te hago una pregunta, ¿te cuesta dormirte? ¿Te despertás a la noche o te desvelás seguido para dormir bien? Por fin llegó a la Argentina, dormirte. Es el único medicamento en sobrecitos en forma de té caliente con una formulación exclusiva que actúa rápidamente como un poderoso facilitador del sueño. Dormirte no produce acostumbramiento, tiene sabor agradable y viene en prácticos sobrecitos individuales para comprarlos cada vez que necesitas. Antes de acostarte, un tecito de dormirte. Dormirte de verdad, solo cuesta, ¿sabes cuánto? 500 pesos. 23, 24, 27 grados, 7, la temperatura sigue fija, pero lo que no sigue fijo acá es el talento que no para de crecer porque tenemos a dos de las mejores voces de nuestro país y del mundo, acá en Noche al Lente, en vivo. Por favor, gracias a la televisión presentando este tema maravilloso. Me equivoqué otra vez a Ángela Leiva, Rodrigo Tapari, Rodrigo Tapari, Ángela Leiva, dale. ¡Gracias! 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 No, no, me equivoqué otra vez Y la vueltita, la vueltita Mi amor, no sé si ya es tarde Quiero decirte que ¿Por qué no lo intentamos otra vez? Lo siento, no me esperes Me cansé Me equivoqué otra vez Me equivoqué otra vez Me equivoqué otra vez Me equivoqué ¡Eso! Ella es la reina Ángela Leiva El rey Rodrigo Tamar Me equivoqué otra vez No se puede creer ¿Qué te vaso? Nos bailamos todos La vueltita ¿Qué dice la tributante de este tema, por favor? Otra piel Otra piel